Hola querida comunidad, aquí estamos nuevamente, vamos a continuar con este ciclo de entrevistas de Hablemos de Bienes Raíces. En esta segunda oportunidad contaremos con Daniel, quien es Director de Refinal de Mercado Libre y Portalismo Agriario. Él tiene un reconocido prestigio internacional, aprenderemos muchísimo de su experiencia y los invito a que las consultas que ustedes tengan para él, las escriban aquí abajo para que yo cuando lo entreviste les pueda trasladar sus dudas y sus consultas. Allí los espera, saludos.